Hola chicos y hola chicas de YouTube, hoy día les voy a enseñar mis dos bolitas LOL que me acaban de comprar Bolita LOL Surprise, como vemos acá está en la lista de coleccionables Es negrita y no dice nada de que serie es Y dice que es con flip-flop, no se dice si es la 8 o la 9 o no se Acá están los stickers de que hace y también acá está su biberón bien blandito y bien bonito rosadito Acá está su mensaje secretito de grito también como la bola que me llegó Y también acá está su pincha de diablito y también vino otro biberón moradito pero duro Acá está la LOL, tiene ojos azules, no, morados, tiene su vestido azul y sus zapatitos verdes Acá está la otra, a ver, tiene una vinchita, su mensaje secreto blanquito También tiene sus stickers, lo mismo que la otra, también tiene otro biberón Y también tiene una LOL pero falsita Y acá está la lista de coleccionables y esta sí dice que es la serie 6 Y acá está el otro biberón, el moradito duro Y bueno, y ahora sí lo que sí les quería hablar, hablar Es de esto, que les voy a poder regalar Es un sorteito La mitad de este slime Que es estiramichón Bien rico Bien riquísimo Y también les quería regalar O bueno, o sortear, mejor dicho Millones de slimes de este tipo y de un tipo más De este tipo Este tipo es de los aguaditos De los gil y slime, creo que se llama Vamos a bajar esto Está muy pegajoso Mira Ay, se me cayó Y esto, por ejemplo, o sea Es como que agua Mira, güey Miren Está bien un poco cristal Y voy a hacer un sorteito Los únicos pasos que necesitas Son Suscribirse Dejar un comentario Y También Lo más, lo más, lo más importante Poner Likes A todos mis videos Y ver casi todos mis videos Y se podrán ganar Estos dos Más millones de slimes Entonces Vayan a suscribirse Y Bye Nos vemos hasta el siguiente video Ah Y la serie Hoy día la voy a subir Mañana, no sé Pero estoy muy así O sea Tengo que estar muy rápido Pero bueno Chao